Mira, la verdad, sí, tenemos mucha angustia por la situación en que estamos, pero siempre, desde el primer día, priorizamos la salud de la gente, de nuestros empleados, de nosotros, así que decidimos cerrar las puertas, es más, ni decidimos abrir como delivery, o sea, directamente cerrar las puertas. ¿Por qué decidieron no hacer delivery? Sí, porque íbamos a ir a un montón de bares y cosas, y bueno, hablamos con un socio, y bueno, la gente está en su casa, se cocina, creemos que la gente se cocina un poco más ellos, o sea, hay poca gente, no es la idea que tuvimos nosotros, o sea, que poca gente va a pedir comida para llevar, entonces como todos los bares habían, hablamos un poco con todos, digamos, que todo iban a ser para llevar, nosotros, entre abrir y no saber qué, y tener que andar comprando, y eso y yo, decidimos cerrar, o sea, fue una decisión en conjunto con mis socios. Claro. ¿Cuánto hace que están cerrados, Rubén? Nosotros cerramos el primer día, un día antes que se dicte la cuarentena. Ajá, es decir, el jueves. El jueves, el jueves no abrimos. Es decir, que el último día de trabajo fue el miércoles, hace 15 días. Exacto, creo que abrimos el jueves a la mañana, el jueves a la mañana abrimos. Y ahí en el medio día decidimos cerrar. Después de la noche ya se vino la cuarentena. Claro. Y ahí decidimos cerrar, digamos, completa, digamos, ni de libre ni de nada. Claro. ¿Y cómo se hace para eso? El problema se me arma ahora, digamos, que estoy juntando para depositar los sueldos, y bueno, hasta ahora no tengo ningún beneficio de nada, pero bueno, este mes los sueldos los depositaremos. El mes que viene no se sabe. No sé. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar con el alquiler, no sé qué va a pasar con todos los impuestos. O sea, por ahora no tenemos ninguna ayuda de nada. Estamos juntando con mis socios para depositar los sueldos del mes pasado. Claro. Acá son dos familias que trabajan, más cuatro o cinco sueldos extras que tienen que pagar con todos los aportes sociales. Exacto. Más algunos que trabajan en la comisión, digamos, en caso de los MOF y todo eso. Eso hasta ahora no le doy ninguna ayuda, pero en algún momento me van a pedir. O van a tener que inventar, cada uno tiene su familia. Claro. Qué difícil. Tengo doce personas que trabajan. Claro. Qué difícil esto. Es lo que más me preocupa, la verdad. Sí, sí. Cómo pagar los sueldos de estas doce personas. Exacto. Pero bueno, siempre uno trata de estar y tratar de cumplir con todo. Hemos cumplido ocho años casi que tiene la plaza. Siempre hemos cumplido con todo. Así que espero que tenga algún valor, que alguien valore todo esto para que nos dé alguna mano para ayudar, sobre todo a la gente que depende de nosotros. O sea, porque yo tengo el saldo de hallazgo, mi cuñado tiene el taller, que bueno, también lo tiene cerrado. Pero la gente que vive de nosotros, o sea, que trabaja con nosotros, no tiene otro ingreso. O sea, eso es lo que hoy me está preocupando. Claro. ¿Y charlaste con ellos, Rubén? ¿Ellos comprenden todos la situación? Sí, sí. Hasta ahora sí comprenden. Pero llega un momento que no van a comprender porque van a necesitar de comer a sus hijos. Y eso, la verdad, creo que es la preocupación mía y de todos los que tenemos una pequeña o mediana empresita, un pequeño pymes. Porque no todos vamos a tener para depositar por el tiempo y un determinado sueldo. Alquileres, servicios, cablo, gas, bus. O sea, vos sabés, alguna vez tuvimos una charla de todos los costos que yo tengo de todos esos servicios. Sí, 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 son siderales. La gente no llega a dimensionarlo. Por eso. Bueno, parece que, no sé, no tengo una idea clara que el panorama se viene, cómo se viene. O sea, pero esto repito, o sea, tomamos la decisión y estamos seguros de que tomamos una buena decisión de priorizar la salud de todos los empleados y de nosotros también. La verdad, se siente una angustia, estoy en casa, vos sabés que uno se cuesta quedarse un poco en casa, pero bueno, lo estamos haciendo. Sí, sí, para el bien de todos. Seguro. Rubén, ¿cómo crees que termina esta historia? El Estado, ¿son optimistas que les puede dar una mano, que les puede entender una ayuda? Digo, porque en la misma situación que ustedes están, deben estar todos los gastronómicos. Los gastronómicos estamos todos iguales. Algunos han agarrado comida para llevar, o sea, delivery. O los que hablé con mis colegas, tampoco tiran más de caltecho, o sea, hacen algo y mantienen un poco la estructura y el movimiento, pero no les dan impasar las horas tampoco, o sea, pagando sueldo y todo eso. Pero bueno, así que estamos todos iguales y todos esperanzados de que en algún momento llegue alguna ayuda o algo, sobre todo para pagar los sueldos, o sea, los impuestos, qué sé yo, obviamente no los vamos a pagar. Yo no los voy a pagar. Y bueno, por lo menos para mantener la fuente laboral y los ingresos a las personas que dependen de nosotros, de la Piazza Café. Claro. He hablado con alguno, he mandado mensajes, pero por supuesto, hasta ahora no tengo ninguna respuesta. Algún gerente de banco o algo, a ver si hay alguna ayuda o algo, la contadora, hasta ahora. Anoche no tenía nada en especial. Digamos que le llegue algo para poder mantener a esta gente, o sea, porque nosotros tenemos las fuerzas. La puerta cerrada no hemos generado un ingreso desde el día jueves al mediodía. Claro, hace 15 días. Hace 15 días y va para 15 días más. Porque vamos a tener 30 días las puertas cerradas. Sí, sí, con 12 personas a las que hay que pagarle. Y por supuesto hemos dejado el chupado de la arena, hemos desconectado todo lo que... Hemos dejado los mínimos y despensables, o sea, la comida que teníamos para seguir trabajando la hemos metido en los freezers. O sea, pero bueno, con todo lo que implica mantener un par de freezers prendidos y eso, nada más. Es decir que para los gastronómicos el panorama es sombrío por donde se lo mire. Sí, la verdad que sí, porque es muy negro el panorama por venir, o sea, porque por más que me digan no pagué y pagaron después adelante, después más adelante los impuestos y todo eso siguen en cadena, digamos. Todos los meses siempre pagamos lo mismo, o sea. A ver si me explico bien, o sea, las perspectivas. O sea, ponerle mañana levantan la cuarentena. ¿Vos crees que la gente va a salir masivamente? No, no. ¿No entendíamos a la gente? No, no. Entonces, esa es la perspectiva que uno no ve para adelante. O sea, si viene un invierno, el invierno siempre es más flojo, o sea, se trabaja menos. O sea, no, o sea, la perspectiva no es buena para ningún gastronómico, o sea, yo hablo de mi rubro, o sea, no es buena seguro hasta septiembre, octubre. Cuando empieza un poco otra vez calorcito que la gente por ahí empieza a salir y con todas las normas de seguridad, que se yo, que el pico se espera en mayo, que se yo, la gente, por más que mañana abramos, la gente no se va a sentar al bar a consumir, porque todos están esperando, que se yo. Y de alguna manera venga algo mejor para nosotros, para todos.